Hoy vamos a hacer una conserva de olivas. Cogí ayer unas pocas. Lo normal, cuando se coge y se quieren poner muchas olivas, queremos poner muchas olivas en conserva, lo que hacemos es poner una garrafa, por ejemplo, de 5 litros, una garrafa, y allí añadirle medio litro de sal. O sea, la proporción es de un 10% de sal con respecto al agua. Esto es cuando queremos poner muchas, pero yo, como hoy, no sé cuántas me van a salir porque son un puño de olivas que no tengo ni idea cuántas van a salir, pues lo voy a hacer de otra manera. Pero la proporción es, por un litro de agua, 100 gramos de azúcar. 5 litros de agua, medio kilo, un 10% con respecto al agua que ponemos. Entonces vamos a ver cuántas nos salen. Y vamos a hacerlo hoy de otra manera, aunque la proporción siempre es la misma. Pero como yo no sé hoy cuánta agua voy a gastar, pues no quiero echar ni 5 litros ni 2, porque no sé cuántas tengo que echar, que seguramente sean muy pocas. La oliva negra se pone así, la verde, la misma proporción. Con la oliva negra, con la verde y la negra, al 10%. Así. La ponemos todo lo llena que podamos. Así. Y ahora vamos a mirar cuánta agua echamos. Cuánta agua nos coge. Este medidor mide 340. Ahora voy a medir exactamente cuánta agua he hecho. Así. Tenemos 340. Aquí 340. Vamos a echar. A ver. Cuánta agua necesita. Hasta que las cubra. Necesita un poco más. Vamos a echarle 100. Si tenéis un medidor más grande, mejor. Que en una vez lo podéis echar. Ahí lo tenemos. Esto casi ni lo contabilizamos. Que serán esto unos 20 gramos. Serán 440. Menos 10 gramos. Serán 430. Vale. Pues si hemos puesto 430 de agua, un 10% de sal, ¿cuánto será? Pues serán 43 gramos de sal. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es ponerle 43 gramos de sal aquí. Vamos a poner 43 gramos. Como veis a tanto la sal, ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que nos cogerá toda la sal, le vamos a poner aquí la sal. Un poco de agua, pero aunque quedó 4 gotas. No pasa nada. Yo lo voy a hacer este año así. Ahora, esto lo tapamos. Si mañana queremos, las dejamos un poco así. Y mañana le podemos echar un poco de agua. Porque absorbe la oliva, absorbe el agua. Y entonces se bajará un poco. Es mejor que esté siempre llena. Entonces la podemos dejar un día así. Y mañana rellenar con un poco de agua. Solamente agua. Que a lo mejor cogen 10 gramos. Lo coge más. Y ya tenemos puestas la conserva de olivas. Esta conserva la tenemos que guardar hasta el verano. Esta oliva no se puede comer hasta el verano. Hasta el verano, semana santa o mayo o así. No se puede empezar porque es muy fuerte. Y ya tenemos puesta la conserva de olivas. Pondremos las que tengamos. Si uno quiere poner 100 botes, 100 botes. Si quiere poner 5, 5. Con esta proporción así. Puedes ir poniendo un bote, un bote. No hace falta mezclar una garrafa ni nada. Si hay mucho para poner. Pues 5 litros, 500 gramos de sal. Y ya tenemos las olivas puestas. Y ya está.